¿Mantiene usted un peso estable y correcto? Hola, soy Luigi Gratton, vicepresidente de Educación y Nutrición para Herbalife. Si no se sintió contento con su respuesta a la pregunta de esta semana, necesitará la lección de hoy. Ahora vamos a hablar de su metabolismo. Para quienes no sepan lo que es el metabolismo, es la velocidad con la que su organismo quema calorías para que usted pueda respirar, tener circulación sanguínea, mantener el funcionamiento de sus órganos y extraer energía de sus alimentos. Su organismo quema calorías parecido a como un auto quema combustible, pero como muchos de nosotros sabemos, algunos autos no dan el mismo kilometraje por litro. Entonces, ¿cómo comenzar a quemar más calorías? Un malentendido común es que sus genes determinan su metabolismo. Es más, a menudo culpamos a nuestro metabolismo de ser lento y que por ello no podemos controlar nuestro peso. La verdad es que controlar su metabolismo está totalmente en sus manos. Con esto no quiero decir que deba vivir a base de toronjas. Es un mito. La manera de acelerar su metabolismo es seguir una dieta alta en proteína y baja en calorías, y hacer ejercicio de forma regular. Verá, la proteína ayuda al aportar masa muscular, mientras que reducir las calorías ayuda a reducir la grasa. Cada libra de masa corporal sin grasa quema unas 14 calorías por día, tan solo en reposo. Es cierto que su metabolismo se alentará un poco a reducir su ingesta calórica. Su cuerpo reaccionará para conservar el combustible del que dispone cuando éste disminuya. No obstante, con ejercicios podemos compensar este pequeño cambio. Se ha comprobado que 30 minutos de actividad todos los días minimizan el peso y maximizan su metabolismo. Si desea mayor apoyo nutricional, pruebe el Herbal Tea Concentrate de Herbalife. Es un suplemento alimenticio que puede impulsar su energía mientras cambia su alimentación. Sabe de delicioso frío o caliente y viene en un práctico polvo listo para mezclarse. También pruebe las tabletas Total Control de Herbalife como complemento de su nuevo régimen para control de peso. El suplemento alimenticio Total Control contiene té verde y muchas otras hierbas poderosas que impulsarán su energía y pueden ayudarle a quemar más grasa durante el día. Para más información acerca de cómo los productos Herbalife pueden apoyar su metabolismo, hable con su entrenador de bienestar. Así concluimos el tema de esta semana. Soy Luigi Gratton y lo invito a acelerar su régimen diario para que su metabolismo trabaje por usted.